La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que debe estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte, estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé que fue, no pues que muy tragadito Fieres buscándomela si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que debe estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Fieres buscándomela si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, malato paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Yo soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso si tú te sueltas El party es más cabroso si tú te sueltas El party es más cabroso si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te piden, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa nada Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio conmigo estaba luteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la corta por si me meto en un lío Sale hasta abajo que ese culo le esconde Bebé, no te veas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso si tú te sueltas El party es más cabroso si tú te sueltas Yo todavía me quito, bebé, pero estoy pendiente de ti Los primos están full, la moto full de gasolina Las gafitas dos climas llegan con la WT y me dice Fercho Que rico se lo metí esa noche Cuanqueo, de fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo No te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea la que, bebé, porque la vida es muy corta Dale trabajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú es comer Tú y yo vamos a llamarte una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso si tú te sueltas El party es más cabroso si tú te sueltas Él te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te jalo, estoy que te bendigo Aunque tú eres pecador, voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote que voy de camino Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Canto de bellaca, el de toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro goma que ese culo voy a chuparte Loco por venirme, lo voy a esperar a que te veta primero Si, tú eres un hija de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es real shit for life y está, estoy escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao Tú me tiene enamorao Si, ese culote está alterao Ven y me lo tienes parao Tengo la mierda donde te voy a rastrear Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, tú eres mi loca y te toca la terapia Si no solo me duele de rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Tantas veces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champagne adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas de vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile que fue el destino Que te puse en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido Dentro de ti Dile que no volvía pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no sé si es lo que contigo sentí Eh, eh, eh Las noches son aburridas sin ti Perfuma Luis Butón entero me vestí Dale en VIP Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasa el día con él Yo soy tu gato de noche Estaba loca por probarte Tartos los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Hey, hey Estaba loca por probarte Que tan loquecito yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Estaba loca por probarte Tartos los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedarte Porque aquí me quedo yo Y aquí me quedo yo Y aquí me quedo yo Por tan bicho mi ex Y es tremenda porquería Pero carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky Cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Con cuatro maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En sacármela no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Otro nubio prefiere estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los condones en la cartera De la hija puta fue la primera Yeah, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse de un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa Pero el esposo Me lo vio y dijo Ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Hawaii al Porto a la disco Hawaii al Porto a la disco Voy al pull Voy al pull Oye, estoy bien loca con la nota en high Voy al pull Oye, hoy yo no llego a que flore mi mag Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pa' encima hasta chumbalbé con una gota Y si esto fuera viña del mar ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la data no se riega Chambonean pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Mirando en los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' quemar la chiche Chiche, hace tiempo le pago el switch No es que sea piche, le que prefiero a piche que berrinche Ok, suck, los apas Bajando por Palma del camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ya no es mi novia Le cante lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi esnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa sherry Eso ahí abajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de urberi Tengo un par de blones y una de Domperi Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, uno tiene y Valentino Fuente y Moquino En el Vigado los dos nos conocimos Tu copa te vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va a los dos y ella nunca le va Hace cardio y el culo no le va Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella se ata que ella trepa Porque le gusta lo inquisito con vareta Déjame verla que tu foto es bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo noches que te devolverla a ver Como la última vez Me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me enviciado Domino y yo vení Es exclusiva a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monaster Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa poner panty calado Baby, uno tiene y Valentino Fuente y Moquino En el Vigado los dos nos conocimos Tu copa te vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Ando por puma de camino pa' el pola Le compré un cajarrón que ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya me endovia la odia No hay niveles de niveles De ese culo tengo pa' perder En los PH y los moteles En la semana y los week-ends Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Hace perfumito tuyo y el Minbelly Tengo un par de blanes y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa poner panty calado Yeah, un hotel y Valentino La disco rompimos En el Vigado donde nos conocimos Tu copa te vino, ella se viste fino Yeah, la toqué y se vino De lo que insta, pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta recortar Ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me pide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí No sé por qué, porque ando manejando por las calles que me besaste Tú me enseñaste a nombrar a cualquiera Y también cómo no quiero que me quieras Tú, éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Ojalá te dejaste Oyendo las canciones que un día me besaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me casaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque a vos verte no te acuerdas Lo que había en mi ahora es real Yo pensé en ti incondicional Lo que ella que estuviera al final ¿Por qué? No voy a dar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Que, y la luna fue tensivo Es el calor de nuestros cuerpos encontrados El amor de los ojos trate de tu dimecito Dame la beja de la pared que la viste La noche en el trono de la tienda me vete a mami Tú siempre te ves porque sabes que eres Tami Que de estos ratos quiero chingarte infinito Tu me deseas porque no te necesito Tengo una casualidad Mami sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Haz el amor y que se dueñe el deslizador desde la nave No debo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento Me voy a dar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos en contra dos Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Haz el amanecer, escuchando los clásicos de doble con yacer Como tú no hay ninguna mami, yo sueño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Esa en ella que es cara de vela Sencillo, pide Esa en ella que no puede tenerla Ey, ey, voy a descontarme en juego con la gaza Millonario con jubis barata Que me quedas bien con una wifey Tome que en casa, soy una wifey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame en la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arrope y si comien no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo De El calor de nuestros cuerpos encontrados Que ni va a saber que eras mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo y dibujé En una pared Tus iniciales De mi mente no sales Quédate más en la divina Cuando te crucé por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Quédate más en la divina Cuando te crucé por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensión este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos Sea del comienzo No es que sea tóxico soy un poquito intenso Somos un clásico como los cuarenta y kendo Vos sos mi inspiración Son los más puros que tengo Vos sos lo recuerdo en los rendones De lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si esto se corto sigue El que quiera con vos Que sea fuerte y luego tiene Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide CF mami Quien iba a saber que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no salen Líbete más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciéndote yo era tu turrito Líbete más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciéndote yo era tu turrito Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no salen Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado 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 Me he enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seamos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te acerré Ya no te acerré A un imposible Ya no lo hagas Ni me hagas más daño Ya no lo 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 hagas más daño Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seamos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no lo hagas Ni me hagas más daño Ya no No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero quédate irnos Vamos a hacerlo por ultima vez Ya eh Ya estoy puta pa' el RIPPY Estoy pa' la tanda que yo pongo el creepy Para bañar en la playa En la R.D. Punta escala en la ventana Mirándola así Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy pa' el RIPPY Yo soy pa' el RIPPY Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Pero así no Ya está estrujadita pensando en mí Vamos a hacerlo por ultima vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta ¿Cómo lo hacemos? No voy a dar tu contacto Ya estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Ahora entré a TikTok Y te vi bailando Un perreíto Vea ya cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Un paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola Dos que se te agite tú a la ñola Un perreo para las que están solas Un paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola Dos que se te agite tú a la ñola Un perreo para las que están solas Que traigan la juca que vamos a fumar En este party no hay relazo a disfrutar Aquí se vale todo No hay restricciones Todas las girlas rozando los pantalones Perreo para solteras Que no tienen nadie que las joda De esas que no creen en las bodas Dale mamazota, mueve la nalgota Es que me gusta ver cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota Rico te rebotan Esas nalgotas Cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota Rico te rebotan Esas nalgotas Un paseíto en el Corolla Venga mi muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola Dos que se te agite tú a la ñola Un perreo para las que están solas Paseíto en el Corolla Venga mi muéveme la cola Saca la flor y dale enrola Ron con cola Dos que se te agite tú a la ñola Un perreo para las que están solas Ahora entres a TikTok Y te vi bailando Un perreíto Vea ya cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Rico te rebotan A diario La veo caminar por el barrio Me tiende loco, loco de verla Ella está muy dura Ella es de altura No como yo Hay algo en ti nena Que me desespera Eh ah eh ah Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Eh ah eh ah No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar No sé por qué pero Causes algo en mí Por tu movimiento al verte pasar Sé que no lo haces con mala intención Pero el pantalón Pero el pantalón te queda muy apretado Ese mini tuyo llama la atención Perdón Quiero no verte en mi corazón Estás tan good Tú Mi uvalu Hay algo en ti nena Que me desespera Eh ah eh ah Cuando te dejo pasar Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Eh ah eh ah No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar La veo caminar La veo caminar por el barrio Me tiende loco Loco de verla Ella está muy dura Ella es de altura No como yo No como yo Hay algo en ti nena Que me desespera Eh ah eh ah Cuando te dejo pasar Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Eh ah eh ah No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar Casa del urbano Dímelo Chris L.E.A. J.D.R. P.J.D.Y. No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron Todo mi modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más Los dolores que causaste en mi vida Sé que un día Pasarán No vuelvan más ¿Cómo va a ver? Tú irás cayendo Confundida nada Quedará Quedará Ceniza De hecho triza Se verá La mentira Todo el drama La fama De santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, buscaré un nuevo amor Oh, sin ti me va mejor Oh, buscaré un nuevo amor Oh, no le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal El primer día que bailamos Te cambié la vida Ese mismo día me la comí Ahora de mí no se olvida Ella no puede bailar Sin pensar en cómo lo hicimos Y no baila con nadie más Dice que no es lo mismo Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Pensándome en cómo le di Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Pensándome en cómo le di Imagíname ahí detrás de ti, baby Bailándote en la kilama El primer día que te conocí Yo te comí Ahora de mí tú no te olvidas más Sé que me tienes en tu mente Siempre escuchando mi voz Tú te enciendes No lo llegues Necesito que te entregues Cómo haces cuando estás sola Tocándote, deseándome Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Pensándome en cómo le di Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Pensándome en cómo le di La baby jura que yo le hice brujería o algo así Porque desde que le di, dice que no se olvida de mí, no Nos conocimos bailando, así fue que todo empezó Ahora no baila con nadie más, si no es conmigo Prefiero que baila en sola, mientras se imagina Y la estoy acompañando, mi ella se pasa pensando Y es que el primer día que bailamos le cambié la vida Ese mismo día me la comí, ahora de mí no se olvida Ella no puede bailar sin pensar en cómo lo hicimos Y no baila con nadie más, dice que no es lo mismo Baila sola y se imagina, que yo estoy allí Escuchando mi voz se activa, pensando en cómo le di Baila sola y se imagina, que yo estoy allí Escuchando mi voz se activa, pensando en cómo le di ¿Qué es lo que quieres? Me preguntas por ella Si ya sabes lo que somos No sé por qué me cedas Mientes, diciéndome que soy al único que quieres Lo nuestro es solo sexo y solo por la plata tú me tienes Para qué engañarte si ya sé que a otro tienes Hagámoslo como siempre El deseo de comernos no se pierde Cada parte de lo nuestro quedó parado, quedamos apartes Tenía ganas, el deseo de llamarte Pero el orgullo bien cabrón volvías, marchabas, yo era el culpable Me viste con otra y te largaste Pero cuando vuelves después de estar con otro A mí me da igual si andas con cualquiera Cuando te vienes y encima te lo pongo Que bien se siente, peleamos y luego nos besamos Mientes, diciéndome que soy al único que quieres Lo nuestro es solo sexo y solo por la plata tú me tienes Para qué engañarte si ya sé que a otro tienes Hagámoslo como siempre El deseo de comernos no se pierde Recuerdo aquellos momentos donde las emociones hicieron al poder Nuestro mundo era una ilusión, sabes que no éramos felices Ahora somos mucho más que cuando fuimos novios Ese deseo que perdimos se volvió para reencontrarse Cuando te tengo pienso que no te deseo más Y eres lo mismo Ese deseo que perdimos se volvió para reencontrarse ¿Qué es lo que quieres? Me preguntas por ella Si ya sabes lo que somos No sé por qué me celas, mientes, diciéndome que soy al único que quieres Lo nuestro es solo sexo y solo por la plata tú me tienes Para qué engañarte si ya sé que a otro tienes Hagámoslo como siempre El deseo de comernos no se pierde Emilio Dueña, genio de produza Ya gasté el urbano Y se lo va a ser Ah, 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 ah